En los bosques remotos de la China Central, un científico americano rastrea a un esquivo animal en su último refugio, las heladas montañas cerca de la frontera con el Tíbet. Aislado en este universo inaccesible, el panda gigante fue revelado al mundo occidental hace sólo 100 años, y hoy continúa siendo misterioso y enigmático. Se sabe tan poco del panda gigante que muchas preguntas acerca de él siguen sin respuesta. ¿Cuánto come? ¿Qué distancia recorre? ¿Cuánto espacio requiere? Pero la más insistente de todas, ¿puede sobrevivir? Porque el panda gigante es una de las especies en mayor peligro de extinción sobre la Tierra. Los chinos únicamente han permitido que 40 pandas dejen su lugar de origen, y dondequiera que vayan, crean una intensa conmoción. ¡Ahí está la mamá! ¡Ay, allí! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ay, mira! Los científicos de hoy están intensificando sus esfuerzos para entender a esta rara y problemática especie. Empezará a romperlo en cualquier momento. Muy bien, ¿ahora qué está haciendo? Está rasgándolo. Sí, trata de romperlo. Los investigadores están trabajando desde el Zoológico Nacional de Washington hasta los cada vez más mermados bosques de bambú de China, donde el tímido animal se aferra a su existencia. Confrontando peligros y rigores, conservacionistas, científicos y gobiernos se han unido en un esfuerzo extraordinario por salvar al panda. Salven al panda. Un especial de National Geographic. En un tiempo tan remoto en el que hechos y leyendas se entremezclaban, hay referencias de un animal misterioso al que los chinos llamaban Beishunk, el oso blanco. Las antiguas crónicas de China indican que un panda gigante estuvo incluido en el tributo del reino de Chin al reino de Yu. Los anales imperiales japoneses cuentan que en el año 685 a.C. el emperador de China envió de regalo al gobernante de Japón dos osos blancos vivos y 75 pieles de oso blanco. Pero recluido en las remotas montañas, envueltas de niebla, nubes y nieve, la tierra del panda gigante es casi impenetrable. Incluso quienes viven ahí podrían vivir y morir sin siquiera haber visto a este evasivo animal. Los cerrados bosques y las densas varas de bambú guardaron el secreto del panda gigante durante miles de años. No fue sino hasta 1869 que el mundo occidental tuvo conocimiento de su existencia cuando el sacerdote misionero y naturalista francés el padre Armand David descubrió a la extraña criatura comedora de bambú. Pero el panda gigante siguió siendo uno de los animales más raros conocidos por el hombre. Después en 1929 Theodore Roosevelt Jr. y su hermano Kermit dirigieron una exitosa expedición con el objeto de adquirir una piel de panda gigante para el Museo Natural de Historia de Chicago. Y muy pronto una sucesión de cazadores intrépidos desafiaron a los merodeadores y a las condiciones primitivas para surtir a las instituciones americanas de historia natural que competían por las pieles del panda gigante. En 1936 la señora Ruth Harkness viajó a China para cumplir el sueño por el que su esposo había muerto tratando de realizar. Y regresó con Su Lin el primer panda vivo que se había visto en Occidente. Chicago, Illinois un raro bebé panda se une a otro mayor en el zoológico de Brookfield. En 1937 Ruth Harkness volvió a traer otro panda vivo para que acompañara a Su Lin hasta el momento el animal más famoso del siglo XX. Dean Sage adquirió este inquieto bebé para la Sociedad Zoológica de Nueva York. ¿Qué hace tan valioso a un panda gigante? El panda gigante es valioso porque es extremadamente raro y porque es muy difícil de capturar. ¿Y cómo reaccionó en el aeroplano? El panda reaccionó muy bien en el aire. No estuvo molesta durante el viaje y durmió casi todo el tiempo. Poco después, Inglaterra se unió al exclusivo club de los panda y la locura llamada Pandamonio se extendió por todo Londres. En el zoológico de Regent las princesas Elizabeth y Margaret conocen a Ming y cuando Inglaterra fue a la guerra las gracias del panda dieron alegría al público que tanto la necesitaba. En 1963 se hizo historia en el zoológico de Pekín cuando el primer panda gigante nació en cautiverio. Panda británico llega para conocer a su compañero soviético. Para ese momento sólo sobrevivían dos pandas gigantes en zoológicos fuera de China. En 1966 la cortina de hierro fue levantada temporalmente en un intento de aparear a los dos sobrevivientes. Chichi, una hembra del zoológico de Londres fue llevada a la Unión Soviética. Su llegada fue anunciada con fanfarrías y con la atención de la prensa mundial. Mientras tanto An-An esperaba en el zoológico de Moscú. Los repetidos esfuerzos por aparearlos terminaron en fracaso. Los años de infructuosos intentos por criar pandas en zoológicos fuera de China habían empezado. Para esa época ningún otro panda saldría de la República Popular hacia Europa o hacia América. China se aisló de Occidente. Se instituyeron políticas radicales mientras los campesinos eran colectivizados y se ponían en marcha grandes reformas agrarias. Recuperándose de guerras internas y externas atrapados en medio de cambios sociales masivos los chinos luchaban por alimentar a 700 millones de personas. Cientos de miles de trabajadores se afanaban por modernizar a China por industrializar lo que todavía era básicamente una antigua sociedad feudal y por transformarla en un gigante del siglo XX. Una oleada de fervor radical al que su dirigente Mao había llamado la gran revolución cultural del proletariado creó enormes trastornos políticos. La nación era arrastrada por la confusión y el miedo. Después de la muerte de Mao en 1976 las energías revolucionarias que se habían desatado se amainaron. El país parecía estabilizarse detenerse y tomar un respiro. ¡Gracias! Los chinos podían ahora concentrarse en la conservación de la flora y la fauna llenos de un nuevo sentimiento de orgullo y dándose cuenta de que el panda era un tesoro nacional el gobierno le dio su protección oficial. Pero cada año la creciente población invadía más el último refugio del panda. Incluso dentro de las reservas a las personas que habían vivido tradicionalmente ahí se les permitió seguir con sus antiguas costumbres. Más y más tierras vírgenes se rindieron ante el arado. Cada temporada el ganado pastaba más alto en las montañas despojándolas de su frágil vegetación. Los bosques mismos eran destruidos para proporcionar la madera necesaria. Y entonces en 1970 ocurrió un fenómeno natural como sucedía cada 70 u 80 años. En las montañas Min las plantas de bambú florecieron y murieron. En otros tiempos el panda podría haber viajado a otras áreas donde el bambú no estuviera en su mortandad cíclica. Pero ahora casi 150 pandas murieron de inanición. Casi el 10% de la población total desapareció en unos meses. alarmado el gobierno chino pidió al Fondo Mundial de la Flora y la Fauna que interviniera en un acelerado programa de conservación. La doctora Deborah Clayman del Zoológico Nacional de los Estados Unidos y el doctor Emil Dolensk de la Sociedad Zoológica de Nueva York fueron seleccionados para unirse al doctor George Schaller codirector del Proyecto Panda. que y la esposa de Schaller sería su asistente. Nunca antes el gobierno chino había pedido ayuda a una organización privada para la conservación de la vida salvaje. Siguiendo la ruta que habían tomado los anteriores cazadores y buscadores de pandas los científicos dejaron la ciudad amurallada de Chengdu que alguna vez fuera un vínculo comercial en la legendaria ruta de la seda. Son los primeros occidentales que entran a esta área desde 1930 y son los primeros en haber sido invitados aquí. a cuatro horas de caminos accidentados desde Chengdu se encuentra una selva dispareja de árboles puntiagudos reminiscencia de las pinturas clásicas chinas este es el hogar del panda gigante pese a estar abrumado por los problemas para alimentar a una población enorme el gobierno chino ha cedido terrenos para proteger a los pandas que quedan en los tiempos prehistóricos los pandas rondaban en la mayor parte de la china oriental y birmania y hoy debido a la destrucción de su hábitat natural sus dominios se han reducido a estas pequeñas áreas Wolong donde trabajara la fundación es la más grande de estas reservas en las oficinas administrativas el personal da la bienvenida al equipo el punto de partida para la investigación de campo de Schaller está a unos diez minutos de ahí incluso dentro de la reserva hay lugares poblados dispersos los Kiang son una de las minorías nacionales de China su herencia tibetana se refleja en sus facciones vestidos tradicionales y formas de vida como occidentales los Schaller tienen totalmente fascinados a los Kiang aquí en el río Pitiau la elevación es de casi dos mil metros solo hay una manera de llegar al campo de investigación así que los Schaller inician un ascenso de 670 metros en la ladera de la montaña todos los alimentos todos los equipos que se usarán allá deben ser llevados en las espaldas de los científicos y de los cargadores Kiang el camino será cada vez más empinado y traicionero la estación de crianza de los pandas donde Deborah Clayman y Emil Dolensk son asignados se encuentra en lo alto de un valle vecino también ellos deben realizar un difícil ascenso de 600 metros en los días en que se realizaba aquí el comercio maderero los trabajadores morían perforando estos túneles que atraviesan los picos por eso el área se llama Inshangou el valle de los héroes tres veterinarios y varios guardianes están encargados de siete pandas una masa de arroz reforzada con vitaminas y minerales es el complemento de su dieta básica de bambú un pan enriquecido es horneado para ellos en la cocina del campamento con un sistema digestivo inapropiado para extraer los valores alimenticios del bambú cada adulto debe consumir más de 20 kilos diariamente la madera no es parte de su dieta es solo un juguete para este miembro de una especie a la que le gusta jugar la doctora Clayman ha venido aquí para facilitar la reproducción natural habiendo tan pocos pandas es urgente que todos ellos se reproduzcan el año pasado lo intentamos con Jin Jin y Chan Chan pero no funcionó y hemos hecho lo mismo este año pero parece que no funciona tampoco pero eso podría cambiar si fallan los intentos de apareamiento natural el doctor Dolensk realizará la inseminación artificial detrás de los corrales hay grandes áreas de hábitat natural donde los pandas pueden vagar libremente para los investigadores esta es una oportunidad única para el estudio la posición del panda en la evolución zoológica es obscura algunos científicos dicen que este panda está más cerca del panda rojo que ellos colocan en la familia del mapache otros los encuentran más similares a los osos mientras que algunos los colocan en su propio grupo esta antigua controversia continúa exasperando a los científicos pero por ahora las preguntas son más inmediatas y pragmáticas ¿cuándo alcanza una hembra adulta su periodo máximo de celo? ¿y tendrán éxito los intentos de reproducción natural? ¿cuándo alcanza gran parte del trabajo de la doctora Clayman consiste en la observación diaria de la panda hembra en su ciclo reproductivo la doctora ha descubierto que entre los mamíferos los pandas sufren inusitadamente pronunciados cambios de comportamiento y vocalización Sousa Sousa Buenos días ¿cómo has estado hoy? Has balado mucho Sousa en los pasados días ¿estás entrando en celo Sousa? ¿estás balando para llamar a Lily? Ping 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 ¿no te dejaron salir hoy? Ah ya sé que te gustaría atraparme pero sabes si tú y yo charlamos un rato tal vez podamos ser amigas yo te veo muy bien estás muy contenta en la selva la vocalización de los pandas ayuda a los machos y hembras solitarios a encontrarse en los densos bosques de bambú al acercarse el periodo de receptividad los validos de la hembra se incrementan solo hay de uno a tres días en todo el año en que la hembra puede quedar preñada los aromas de Lily sus posturas su inquietud y su vocalización indican que ha entrado en celo el macho liberado para unirse le parece indiferente al principio luego intenta aparearse para unirse de la próxima El intento de apareamiento ha fracasado. Solo quedan unas horas en las que Lili podrá quedar preñada. Durante más de 100 años, después de su descubrimiento, no se hizo ningún estudio de campo del panda gigante hasta que los chinos iniciaron las investigaciones en 1970 y luego en 1980 se inició el proyecto panda. George Shaler dice Cualquiera que haya vivido un número moderado de años habrá visto muchas áreas destruidas. Áreas naturales que han sido destruidas en muy poco tiempo. Y mi opinión personal es que una de las cosas que uno puede hacer no solo en beneficio de esta generación, sino de todas las generaciones del futuro es luchar por la protección de la naturaleza. Uno de los principales biólogos del mundo, el Dr. Shaler, es director de la Sociedad de Investigación Zoológica de Nueva York y del Centro de Conservación. Ha realizado importantes estudios de los gorilas en África, de los tigres en la India, de los jaguares en Brasil y del esquivo leopardo de las nieves en los Himalaya. Básicamente me atrae estudiar a los animales porque me gusta observarlos. Y es muy frustrante estudiar a los pandas porque uno casi está estudiando a una abstracción. Los cuadernos de notas están llenos de símbolos de en qué dirección está el animal, si está activo o inactivo, pero esto no reemplaza el ver realmente al animal. Acercarse mucho al panda perturbaría su comportamiento natural, así que a propósito los rastrea desde lejos. Enclavado en las afueras de la selva Wolong, este campamento funciona como cuartel de investigaciones. Desde aquí un grupo de trabajadores sale para atrapar a un panda. Si tienen éxito, le colocarán un collar con radio y lo volverán a dejar en libertad. El rastreo de las señales de radio permitirá a los investigadores seguir los movimientos de los pandas durante todo el año. Porque sin nieve en el suelo, seguir las huellas del panda a través del espeso bosque y el casi impenetrable bambú es virtualmente imposible. Se instala una de las siete trampas cerca de un arroyo donde los pandas van a beber. Los troncos ocultarán las trampas y las fijarán firmemente al piso. Las jaulas tienen un mecanismo que cierra las puertas. En el campamento, los investigadores conferencian con Wu Jin Chu, un profesor del Instituto Pedagógico de Nanchong. Wu ha trabajado en Wolong desde principios de los 70. con George Schaller es ahora el codirector de campo del proyecto Panga. Cuando todas las trampas están listas, un equipo sale a poner las carnadas. durante cientos de miles de años, se han adaptado a comer bambú casi exclusivamente. Pero siguen siendo carnívoros. Sin embargo, aunque son muy lentos para atrapar una presa, siguen siendo extremadamente afectos a la carne. Se ahuma carnero con la esperanza de que su olor atraiga al panda. La carne es colocada en la trampa. Se prueba el mecanismo una vez más y la espera comienza. De los cinco pandas que ya tienen collar, solo uno es macho. Si capturan a otro macho, los investigadores podrán empezar a estudiar la relación social que se produce entre ellos. El doctor Wang Xiong King, veterinario de la estación de crianza, está encargado de inmovilizar a cualquier animal que se atrape. Casi a las dos de la tarde, el llamado Xiong Mao se escucha en el campamento. Un mensajero llega corriendo con la noticia de que ha sido capturado un gran panda. Esta es una de las trampas lejanas a cuatro kilómetros de allí. Una larga caminata de dos horas. Deben darse prisa para estar ahí antes de que oscurezca. Al profesor Wu y al doctor Wang, les preocupa el bienestar del panda. Al calcular su peso, deciden la dosis de tranquilizante que le será administrada. ¡Gracias! 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 Pasarán 10 minutos antes de que el narcótico haga efecto. ¡Gracias! 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 El radiocollar se ajusta firmemente para que permanezca en el animal durante dos años. Debido a que el narcótico inhibe el parpadeo reflejo, se aplica un lubricante en los ojos del animal. Los científicos aprovechan esta oportunidad para reunir toda la información biológica posible. El animal pesa 117 kilos, un peso promedio para un adulto ya desarrollado. El examen de los dientes indica que tiene unos 16 años de edad. Para que se pueda recuperar con seguridad del narcótico, el panda es colocado otra vez en la trampa. Una prueba en el receptor de radio indica que el transmisor en el collar está funcionando bien. La información que este panda proporcione para el control de conservación, será muy útil para la preservación de toda la especie. De aura innovación climática. Quem permanentemente sabe cuéntedas对 a los fibers creciéndose. Hicimos con el al respecto de las mías ¿cuálido de losansa cuidados de una metal energética e este Crystal? ¿Cuál es el cámara similar? ¿ Com vähän a usar incentivo de los ambas culturales? ¿Cuál es el personaje superior driven a ambospellos que se separa? ¿Quítateoperarla el sustrecer? Quítate Álpiración Compétitacional? ¿Cuál es un tacto expres malad cinematográfico? ¿A Gelpec Youtube? Todos los días, desde distintos sitios en el área, los científicos rastrean a los cinco pandas con collar. La información reunida revelará la rutina diaria de cada animal, el tamaño de su territorio y la extensión de sus movimientos estacionales. Sintonizando a diferentes frecuencias, el investigador sabe a qué panda está rastreando. El número de pulsaciones por minuto indica si el animal está activo, viajando o comiendo, o inactivo, descansando o durmiendo. A través de una simple triangulación, se localiza la posición del panda. La hora, temperatura y condiciones climáticas se correlacionan con los patrones de comportamiento del animal. El botánico Julian Campbell se ha unido al equipo de investigación para trabajar con la profesora Quincy Sheng, quien ha estudiado la flora local durante varias temporadas. Su primera labor es encontrar un lenguaje común. Pero el mayor reto que enfrentan es determinar la abundancia y el crecimiento del bambú. Vigilarán constantemente su desarrollo en palmos de nueve metros cuadrados. El aprender la historia de la vida del bambú ayudará a responder la pregunta crítica. ¿Cuánto espacio necesita el panda para sobrevivir? Todavía no hay muchos muertos, pero podrían morir muy pronto. En el corral de crianza, Lili parece estar en su periodo de celo. Queda poco tiempo, pero antes de que se realice la inseminación artificial, debe lograrse un acuerdo unánime. De algún modo, su celo es más fuerte que hace un año. Dice que está de acuerdo en hacer la inseminación hoy y que como estamos haciendo investigación científica, debemos aceptar el riesgo. Está de acuerdo en hacer la inseminación artificial y dice que es mejor hacerlo un poco antes que perder la oportunidad, porque si la perdemos, quizá nunca la tengamos. ¿Están todos de acuerdo? Sí, todos. Entonces, manos a la obra. Se utilizó nitrógeno líquido para congelar una porción de semen que ha sido recolectado de uno de los pandas machos maduros. Colocado en tubos de plástico, el semen congelado es una especie de banco biológico, ya que puede usarse varios años después. Ya está, lo tienes. Toma este, aquel estará ahí por un rato. ¿Ven esa separación ahí? Ahora pueden ver la separación. Todavía no estamos en el cuello. ¿Ven la separación de arriba? ¿La ven? ¿La ven? Es de lo que les estaba hablando. Dolenz comparte su experiencia en procedimientos de inseminación artificial con los jóvenes veterinarios. Una de sus esperanzas para el futuro del panda es que algún día éste será reproducido rutinariamente en cautiverio. Por ahora, su deseo es que este procedimiento tenga éxito. Fue una buena inseminación la de hoy. Desea que tengamos un panda en esta ocasión. Yo también. Tenemos buenas posibilidades. Buen trabajo. Gracias. Buen trabajo. Gracias. Buen trabajo. Creo que hoy fue el día perfecto y mañana y pasado mañana debe haber buenas posibilidades con ella. A pesar de la inseminación artificial de los siguientes días, Lily no quedó preñada. No nacerá un bebé panda aquí este año. Durante los helados meses de invierno, el bosque es silencioso y tranquilo. La mayoría de los pandas se quedan en las partes altas, donde uno de los dos tipos de bambú, en el área de estudio, es abundante. Pero cuando llega la primavera, los tiernos retoños de otras especies surgen de la tierra blanda, en las regiones más bajas. Muy pronto los pandas descenderán en busca de esta delicia. La mayoría de los pandas se quedan en las regiones más bajas. En las parcelas sembradas durante el invierno, el Dr. Campbell revisa los retoños. Los investigadores quieren determinar cuánto bambú del que comen los pandas consiste de estos retoños, cuánto comen de tallos y hojas, y cómo cambian las proporciones según las estaciones. En mayo, los pandas están de fiesta con la nueva vegetación en las partes bajas de su territorio. Rastreándolos con la radio, los científicos intensifican sus esfuerzos por observar a los animales. Por primera vez en meses, Shaler y Wu observan a un panda con collar comiendo en un matorral de bambú. Se mantienen quietos a la distancia, donde su presencia no afecte su comportamiento natural. Este es un momento de gran satisfacción. Cinco días al mes, los pandas con collar son observados durante períodos de 24 horas. Sus actividades son registradas cada 15 minutos. Esta noche, el rastreo se hará desde la tienda de Shaler. George, me voy a dormir. Despiértame si te cansas. Está bien. Te llamaré en unas cinco horas. Shaler ha descubierto que los pandas comen hasta ocho horas. Luego duermen de una a cuatro horas, comen otra vez, luego duermen otra vez, continuamente para nutrirse bien. Las hembras tienen un territorio de circulación pequeño. El de los machos es mayor. Durante el año, los machos buscan ocasionalmente a las hembras para determinar su posición durante la época de apareamiento. Gradualmente, toda la información estacional empieza a transformarse en imágenes del comportamiento de los animales. Les agradecemos mucho, muchísimo, la amabilidad y la amistad que nos han demostrado. En una fiesta de despedida para Kate Shaler, ella propone un brindis por los pandas. Y me gustaría hacer un brindis por el Xiong Mao, que nos ha reunido a todos. Regresa a casa para cuidar a los hijos Shaler, que regresan a la escuela después del verano. Shaler continuará sus estudios aquí. En el corral de crianza, los pandas pasan los placenteros días de primavera en su amurallado hábitat natural. Shaler viene a observarlos. Siente que pocas veces ha visto suficiente a los animales en reclusión. Habla de su futuro. No hay duda de que el panda es una especie en extinción. La amenaza más inmediata para el panda es la destrucción de su hábitat y eso continúa. Así que la tendencia general en el número de pandas sigue en descenso. Una de las metas de este proyecto es preparar un plan maestro para que el panda pueda ser preservado y controlado para siempre. En zoológicos de todo el mundo, también se está luchando por ayudar a asegurar la supervivencia de las especies. En China ha habido 31 nacimientos en zoológicos. Aquí en el zoológico Chengdu, el bebé Jin Jin es uno de sus últimos éxitos. Quizá sea el presagio de un futuro brillante en el que los pandas ya no serán sacados de los bosques para los zoológicos y que los pandas cautivos incluso sean liberados en los bosques. En marzo de 1982, Ling Ling, la hembra de una pareja de pandas gigantes obsequiados a los Estados Unidos por la República Popular de China 10 años antes, ingresa a la sala de operaciones del Hospital del Zoológico Nacional de Washington, D.C. Uno, dos, tres. Los repetidos intentos por cruzar a Ling Ling y al macho Xing Xing habían terminado en fracaso. Ahora, distinguidos médicos profesionales emplearán modernos instrumentos para realizar una operación única. Debido a que son muy pocas ocasiones al año en las que la hembra panda puede quedar preñada, se utiliza un laparoscopio para ver cuándo ocurre la ovulación. Por primera vez en la historia, un equipo médico puede ver el interior del cuerpo de un panda hembra en celo. En el que se cree es el momento ideal, se inyecta el zen. ¿Puedes verlo? No, no externamente, pero pueden verlo todo en el interior. Muy bien. Vamos a asegurarnos de que quede ahí. Si el procedimiento tiene éxito, esta será la primera vez que un panda gigante nazca en los Estados Unidos. Todavía no bajen a ese. A mitad del verano, Ling Ling es aislada para protegerla de las molestias. En toda la nación se anticipa el evento histórico y en el zoológico el público fascinado se reúne ante un aparato de televisión para mirarla. Tal vez nadie está más esperanzada que Deborah Clayman. Se ha pasado una década observando a Ling Ling y sabe que a la panda únicamente le quedan unos cinco o seis años más de fertilidad. Ahora de regreso de China, la primera escala de la doctora Clayman cada mañana es para revisar las películas con las actividades de Ling Ling de la noche anterior. Esta es la secuencia donde se frotó el rabo, ¿verdad? Sí. No he revisado esa cinta, pero ese es el momento. Docenas de observadores voluntarios observan, registran y graban a Ling Ling las 24 horas del día. Ha sido increíble. Se estuvo acicalando más que nunca y lo hizo muchas veces. Sí. Muchas, muchas veces. Un bebé panda pesa solo 110 gramos. Su madre, 125 kilos. Los investigadores deben confiar en los cambios psicológicos y de comportamiento más que en la apariencia como indicadores de embarazo. ha estado comiendo bambú viejo. No, ese es fresco. Se está moviendo y no está comiendo. No, no está comiendo. Está moviéndose con él. No está comiendo y espera hasta que se pone de pie como si no se hubiera qué hacer con él. En el primer parto, a menudo, los animales muestran actividad juntando material para hacer el nido hasta que sienten que ya está cerca el parto. Sí, yo creo que ya está haciendo eso. Esa es muy buena señal. Sí. Muy bien, entonces, tenemos tres días durante la semana, jueves, viernes y sábado, mucha actividad, frotamiento, acicalamiento. Y el martes ya no, nada, empezó a bajar. Siguió construyendo el nido. El equipo continúa evaluando el comportamiento de Ling Ling y una nación optimista observa y espera. El 27 de agosto, después de 1.300 horas de observación llevada a cabo por voluntarios, el director del zoológico, el doctor Theodore Reed, llama a conferencia de prensa. Siguió patrones de comportamiento que nos llevaron a creer que estaba preñada. Y pasamos de las grandes esperanzas a la tristeza de que no tendremos un bebé. Estoy muy desilusionado y triste por tener que anunciar que no habrá un bebé panda este año. Lo intentaremos el año entrante. A pesar de esta terrible desilusión, todavía hay esperanzas. En la ciudad de México, el primer panda nacido en zoológico y que sobrevivió fuera de China, nació en julio de 1981. En la mayoría de los cautiverios, el macho y la hembra han sido mantenidos aparte, excepto cuando la hembra está en celo. Aquí, las autoridades del zoológico dejaron juntos al macho y la hembra durante todo el año, con este maravilloso resultado. Estas imágenes únicas grabadas en el zoológico de la Ciudad de México nos muestran al panda en sus primeros días de vida. De piel rosada y un hermoso vello plateado, empieza a adquirir sus marcas definitivas en una semana. El pequeño bebé es frágil y completamente desvalido. Con extrema delicadeza y ternura, la madre usa su boca para mover al bebé, lamiéndolo y dándole de comer. Décadas de esperanza y dedicación parecen culminar en el milagro de esta pequeña vida. Pero aun cuando los nacimientos en cautiverio de los pandas sean un gran adelanto en la preservación de este raro animal, nunca podremos estar seguros de su supervivencia a menos que esté seguro en su hábitat natural. George Shaller escribió, todos hemos conocido especies sin futuro y hemos deseado ser capaces de extender su existencia. Esas especies evolucionaron sin nosotros en un mundo remoto y cuando éstas se extinguen, se llevan consigo un antiguo conocimiento que el hombre podría necesitar. El panda es más que un animal, es un símbolo de nuestro compromiso con el futuro. Perder ese símbolo debido a la negligencia sería un desastroso resquebrajamiento moral para la raza humana. El esfuerzo por rescatar a estas especies acosadas por el espectro de la extinción ha comenzado. Sólo la conciencia de un mundo interesado que apoye los descubrimientos científicos y el control de la fauna pueden salvar al panda. de la fauna de la fauna La Biblia La Biblia